¡Suscríbete! ¡No, no, no, gira el ignorante! ¡ buti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derecho de pernada, ritualidad religiosa, oscurantismo, analfabetismo, sumisión al patrón, anomia, orden social elitista, economía agraria, pueden resumirse en la sumatoria de parroquialismo. Hace algunos días, Chile supo la noticia que un tribunal de San Fernando había declarado culpable a un importante empresario viñatero por abusos sexuales contra menores. Todo ocurre en una región culturalmente parroquialista, con enormes contradicciones, entre la fachada que dice ser, moralista correcta, defensora de la familia, de la inocencia infantil, y por otro lado, la realidad abusiva del patrón de fondo respaldado por su entorno defensor, donde destaca su hijo senador de la región y presidente de un partido ultraconservador. Esta situación, totalmente naturalizada contra mujeres en los siglos XVIII, XIX, XX, aparece todavía en el siglo XXI, comprobado y denunciado por las redes sociales, pero deja al trasluz, la fuerza cultural, social y política del parroquialismo regional, que todavía nos retrocede a épocas pasadas. En efecto, la cultura española fundada por las armas en América, estableció normas escritas y costumbres, que aún podemos ver en los campos de Chile. Áreas herederas de la hacienda colonial, fueron en la práctica pequeños estados, donde la ley inmediata la tenía el patrón, transformado en un pequeño rey con derechos ancestrales carnales, sobre las mujeres de su territorio, todo avalado por la iglesia que transforma a los huachos en ahijados, generando la costumbre del padrino a través del bautizo religioso. El oscurantismo, se refleja en que todos los fenómenos de la naturaleza, como sismos, enfermedades, tormentas, accidentes, se deben a males o castigos divinos, por ello, el control mental social, o perfiles psicológicos de los campesinos manejados por la iglesia y el patrón, forman una unidad cultural territorial, impermeable a todo cambio cultural y social. Muchas veces, sin embargo, el campesino aburrido por ese orden parroquial que lo ahoga, emigra a la ciudad, mientras los otros deben seguir y obedecer. No es casualidad, por lo tanto, que los sectores rurales, dominados por el parroquialismo, siempre voten por los partidos conservadores, manteniendo el orden social elitista, antidemocrático, con ritualidad religiosa, que no se condice con los principios democráticos, dado que en una república, como la de Chile, es el pueblo quien tiene la soberanía, y hace casi 100 años, que se separó la iglesia del estado, en la constitución de 1925. La cultura parroquial, por otra parte, mantiene un orden social elitista, dado que, el cuerpo de Cristo, tiene un cerebro que manda y manos con callos, que trabajan. La hacienda resume este orden político idealizado por el parroquialismo. La cultura hindú más antigua que la cristiana influyó sobre la élite cristiana estableciendo claramente el sistema de castas cerradas. No obstante, Cristo predicó la cultura o civilización del amor y la igualdad de todos. Por esta razón, este concepto, también expandido por el resto de América Hispana, gasta más recursos en templos que en colegios y universidades públicas. El motivo es simple, el saber técnico-científico y la educación humanista. Entrega nuevas herramientas y la persona ya no aceptará las ruedas de carreta parroquialista, que acepta como cordero, el resto del grupo campesino, lo cual erosiona el control territorial patronal integrista. Las zonas campesinas, olvidadas por los sucesivos gobiernos, dada la anomia social o atomización de su población, falta de estudios o alguna recompensa espuria, han permitido el funcionamiento de estas comunidades. Su modelo productivo viene del sistema colonial y permanece. Es extractivo o primario, con sueldos y condiciones precarias, que replican el modelo de pobreza en círculo vicioso. Al emigrar el campesino, hemos visto inmigrantes ilegales trabajar en condiciones de semiesclavitud con beneficio para el hacendado. La clase política utiliza como herramienta, todo el ritual religioso usado por la comunidad, en aparecer encabezando la procesión, participando en rituales religiosos, que son explotados en medios de prensa, como forma de mostrar una falsa e hipócrita común unión con el pueblo trabajador, que en su simpleza e ingenuidad les cree. Pero sabemos que tras este andamiaje, se esconde la verdadera política del poder, en beneficio de los pocos de siempre.